Que Dios les bendiga a todos, mi nombre es Isnalda Cabrera. Hoy en este día estamos de Minga, aquí en la vía Tolú-Cobiña. Y estamos muy agradecidos con las personas que están aquí apoyando en este proceso. Y yo le agradezco a todas las personas que han estado en esta lucha para que este peaje sea quitado de este corredor turístico que está entre Cobiña y Tolú, porque perjudica a nosotros como indígenas que estamos en los dos municipios, el Palmar y Cobiña, y al Cabildo Puerto Viejo, que está aquí en esta zona al frente del mar, y está al frente del peaje. Entonces, en esta mañana yo le agradezco a todas las personas que nos apoyen en esta Minga para que esto sea un hecho y que nosotros podamos lograr nuestros derechos que estamos siguiendo y que las entidades, las empresas, miren que hay unas comunidades indígenas que están reclamando sus derechos y nos escuchen y no nos ignoren porque sí existimos. Si tenemos resolución en nuestra comunidad es porque el Ministerio Interior nos ha dado la resolución para que nosotros seamos como indígenas que somos, tengamos nuestros derechos. Y por eso hoy estamos reclamando esos derechos pacíficamente. Estamos haciendo una Minga pacíficamente para que nos escuchen, porque la única manera de que nos escuchen como pueblo indígena que somos es con Minga. Y por eso hoy le agradezco que con todas las personas que hemos estado aquí, sabemos que vamos a seguir luchando. Hasta que no nos escuchen, no nos vamos a quitar de la vía. Muchas gracias, que mi Dios me los bendiga.